¿Cómo estamos esta noche? Chica, ¿qué dices? A Rosalía Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta? Ok, ¿qué te parece Rosalía? No sé Así fue como subí el escenario y baile con Rosalía Llegué a la coble temprano Entré con mis amigos y a esperar De repente me pusieron esa pulsera Una chica del game de Rosalía Me pidió que le enseñara mi tiktok y algunos vídeos bailando Así de nervioso estaba No paraba de temblar El concierto empezó Cuando la turquita se lleva De los palos de cielo Fue tan increíble La Llegó el momento Nos quitaron los móviles y prácticamente todo Camino el escenario Comprobaciones por si acaso Últimas indicaciones antes de salir Últimas indicaciones antes de salir Ni sentía la persona más VIP del planeta El resto es historia El resto es historia No paraba de temprano Chica, ¿qué dices? Se ahogo, papi, se ahogo Cuando pones perla en el collar de Vivian Diferente ya no son perla, uno Cuando en los cubitos de hielo Lleno de agua de hielo se congela, uno Cuando de noche en el cielo Y se vuelve de día ya, todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, ya ardió, uno Yo soy muy mía, yo me transformo Una mariposa, yo me transformo Makeup de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como Sex Siren, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Senta las cosas, yo me transformo Raúl ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo no soy un niño, soy tu bico chito Pero tengo todo, porque no delito Tengo como el niño, soy tu maldito Tengo como el niño, soy tu maldito Tengo como el niño, soy tu maldito O sea la venta y no te ves sin parar, encima de mí ¿Qué se fue a ti? Porque la noche se fue El año que no va a pasar Pan le regala a Rosalía la tesis que hizo sobre ella ¿Pero y qué te han puesto? ¿Ustedes? 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 Buena nota ¿Sí? Ok, menos mal Ok, le han puesto buena nota a la tesis ¿Es para mí? Yo no quiero, yo no quiero ¡Uh! Un bolso Pero ¿Qué es lo que te sirve? Un papel Espérate La tesis Bueno Yo le habría puesto la máxima nota ya solo por la portada La portada es una foto de Jorge y yo juntos Jorge, qué fuerte, está muy bien photoshopeada ¡Al barro ¡Ahh! ¡Gracias!